Escuelas vocacionales de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional gradúan cientos de jóvenes en más de 25 acciones formativas. Los egresados fueron capacitados en las áreas de masaje corporal, conducción de vehículo liviano y pesado, enfermería, uñas acrílicas, maquillaje, oratoria y locución y otras ramas. La Escuela Vocacional, señores, inviten a su comunidad, al primo, al amigo, a tal enemigo que ustedes quieran, invítenlo a que vengan a las escuelas vocacionales a capacitarse de manera gratuita. Yo sé que muchos han pasado, muchas saltas, muchas bajas, muchas caídas, mucho levantarse, pero lo real es que ustedes todos son ganadores. Por fomentar la capacitación técnico-profesional de la cual hoy nos hemos beneficiado. A todos los profesores y personal administrativo de las escuelas, así como a nuestras familias y amigos, por su fortaleza y comprensión. Sin lugar a dudas, ha sido un año de mucho esfuerzo y sacrificio, pero también de una gran satisfacción por el significado y el valor personal que representa para cada uno de los nuevos egresados que hoy con entusiasmo están listos para emprender su propio camino. Es la información que manejo hasta el momento. Ahora regreso con ustedes al C-Central.